Y me ha dejado, solo hay muy triste, sin un amor Sonia Montes, hola dice, saludos desde Los Ángeles, California Y saludos ahí entonces para Sonia Montes, gracias Sonia por estar en sintonía aquí Compartiendo aquí nuestro en vivo de Callejía Anto El Salvador día viernes A las 3 y 49 de la tarde Gracias por ver el video Y me ha dejado, solo hay muy triste, sin un amor Gracias por ver el video